Irina Baeva se harta de México y se va tras el sueño americano pero antes le pasa una millonaria factura a Gabriel Soto entérate qué es lo que está pasando el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo definitivamente Irina Baeva es una de esas personalidades que no queremos escuchar muy seguido esta rusa se ha convertido en el blanco de críticas pero sobre todo en una de las actrices extranjeras que nadie quiere saber ni nadie quiere ver esta mujer ha llegado al punto de Lidia Abrito quien insultó a todos los mexicanos y también al nivel de la mismísima Laura Bozzo sin insultar al México pero sí insultando a las familias mexicanas ya que esta mismísima rusa se estaría metiendo en años anteriores en un matrimonio completamente sólido y rompiendo hogares este precisamente es el apodo más grande que le tienen a Irina Baeva esta situación le ha pasado unas consecuencias bastante grandes y entre ellas es que Irina Baeva ya no la quiere ningún productor en México ya que no quieren arriesgarse colocando a Irina Baeva en un proyecto que ella misma pueda llevar al fracaso ya que la audiencia mexicana siente un rechazo tan grande por ella que en cualquier programa donde ella salga pues este inmediatamente este blanco de comentarios negativos por parte de los fanáticos mexicanos y también de todas las personas pues quienes consumen constantemente la pantalla chica de hecho el mejor ejemplo que les puedo colocar fue algo que pasó la semana pasada porque Irina Baeva fue invitada al programa de hoy producido por Magda Rodríguez aquí ella sería una de las panelistas pero la audiencia de este programa sintió un rechazo tan grande que inmediatamente comenzaron a atacar a la mismísima productora Magda Rodríguez diciéndole que ella no conocía lo que quería la audiencia y que Magda Rodríguez les estaba faltando el respeto al poner a actrices extranjeras que son odiadas en México por insultar pues al pueblo mexicano así que como les quedó el ojo definitivamente Irina Baeva cada vez se ve más en el hoyo pero ella en este momento tiene la estrategia perfecta para sacar a flote nuevamente su carrera artística y ella decidió irse a perseguir el sueño americano pero detrás de este sueño americano hay un secreto bastante grande mis amores y es que ella le está exigiendo a Gabriel Soto pasarle una factura por todos los daños que ella pidió a raíz del rompimiento que este actor argentino tuvo con Geraldine Bazán y es que la factura de este viaje de los cursos de actuación y también de estudiar el idioma de inglés pues los pagarán nada más y nada menos el mismísimo Gabriel Soto ya que ella pues le exige que traspasar tantas cosas negativas y quedarse sin trabajo en México es hora de que este pague por todos los daños que esta relación le ha causado definitivamente Irina Baeva la sabe hacer y sabe controlar al mismísimo Gabriel Soto en este momento ellos tendrían pues ese reto de vivir una relación a distancia porque Irina Baeva se va este 20 de septiembre mientras que Gabriel Soto se quedará en México grabando el nuevo estelar de Carmen Almendrar si te acuerdas de mí es este mismo que el protagonizará con Fátima Molina definitivamente esto nos da mucho que pensar porque sabemos que Gabriel Soto pues desde un principio este hombre es bastante mujeriego y cada vez que él comienza un nuevo proyecto pues también comienza una nueva relación imagínense si la mismísima Irina Baeva no está aquí en México cómo será cuando ella esté por allá muy lejos y a distancia del mismísimo Gabriel Soto ustedes qué opinan será que Gabriel Soto le monta los cuernos a Irina Baeva o primero será Irina Baeva quien se conocerá a un gringo que la vuelva loca y de su edad porque también entre Irina Baeva y Gabriel Soto pues hay una amplia brecha de edades esta mujer tiene 27 años mientras que Gabriel Soto pues ya está pisando los 40 ustedes qué opinan los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up